El municipio entregará más becas a estudiantes de nivel básico en este 2023, así lo afirma César Prieto. El presidente de Salamanca, César Prieto, comentó que el gobierno municipal en este 2023 volverá a entregar becas para alumnos de escuelas públicas de nivel básico. En el pasado 2022 se entregaron en el cierre de año 612 becas para estudiantes de primaria y secundaria públicas. Dicha campaña se llamó por amor a la educación. Los beneficiados fueron estudiantes en situación vulnerable de primaria y secundaria. Los requisitos eran muy sencillos. Se debía de acudir a los módulos ubicados afuera de presidencia municipal en el jardín principal para llenar la solicitud de beca. Los papeles que se debían presentar eran dos copias de identificación oficial del padre, madre o tutor del menor, dos copias de comprobante de domicilio no mayor a 90 días de antigüedad, dos copias de comprobante de ingreso del padre o tutor en caso de tenerlo, dos copias del acta de nacimiento del estudiante, dos copias del CURP del aspirante y, por último, dos copias de la última boleta de calificaciones que comprobara que el alumno contaba con un promedio general mínimo de ocho para poder ser acreedor a esta misma. Cantidad de recursos y poder beneficiar a más gente en este ramo. ¿Cuántos se benefició y cuántos quedaron fuera? Fueron 560, me parece que estaban alrededor de 560, 600 personas y pues quedaron fuera, apenas logramos un 15% del total de gente que participó, entonces hubo una muy buena participación y la idea, obviamente, pues es tratar de ver de qué manera podemos llegar a más personas. ¿Cuántos recursos se destinó este año y cuánto cree que se pudiera destinar para el próximo? Este año tenemos que ver la propuesta también con el ayuntamiento, hay un recurso por ahí que puede ser para diferentes ramos, pero queremos ya aprobar también los lineamientos, se tienen que hacer lineamientos nuevamente para este año 2023 y en ese sentido, en esos lineamientos, ya que lo analicen las comisiones, vamos a ver qué propuesta se hace de cantidades y de número de beneficiados. El presidente de Salamanca, César Prieto, confirmó que dicho programa de becas se espera entregar una vez al año a estudiantes de bajos recursos de primaria y secundaria de las 158 comunidades y 208 colonias de Salamanca, por un monto de 3 mil pesos. La sumatoria de las 612 becas entregadas el año pasado dio un total de 1 millón 836 mil pesos. El mandatario salmantino externó que este año desean entregar más becas y que nadie se quede fuera, pues la educación es un pilar en cualquier sociedad del mundo para formar a sus futuras autoridades y representantes. El conocimiento es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Informo para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Dasat Corona.